Bienvenidos a este el mejor canal informativo noticias al día. Gracias por estar acá. Antes de comenzar los invito rápidamente a suscribirse a este canal y activar la campana de notificaciones si quieren estar bien informados de lo que pasa a última hora. Estados Unidos prepara sanciones contra Luis Parra, el jefe del Parlamento elegido por el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela. El encargado de negocios, James Story, adelantó que el ejecutivo de Donald Trump está haciendo su propia investigación sobre los hechos ocurridos el pasado 5 de enero en la Asamblea Nacional. El encargado de negocios de Estados Unidos en Venezuela, James Story, adelantó que el gobierno estadounidense prepara sanciones contra Luis Parra. Antes de continuar con esta información los invito rápidamente, como siempre, a dejar un comentario en este video y un me gusta para apoyar este canal. De antemano muchas gracias. El presidente de la Asamblea Nacional, elegido por el chavismo, y la oposición minoritaria en detrimento de Juan Guaidó, designado como tal por la oposición mayoritaria. En un encuentro virtual con periodistas que tuvo lugar el jueves y que recoge noticias al día, Story se refirió a los hechos del 5 de enero en la Asamblea Nacional, cuando se debía celebrar la votación para elegir a la nueva cúpula parlamentaria en la que se esperaba que fuera ratificado Guaidó. Las fuerzas de seguridad impidieron la entrada a Guaidó y más de 100 diputados afines, pero sí permitió la de Parra y los diputados que acabaron votándolo como nuevo jefe del Congreso de forma paralela en una sesión celebrada en la redacción del Nacional. Guaidó era ratificado en el cargo por esos 100 diputados. Diputado Luis Parra, espero que esté bien, pero como usted sabe, no es presidente de la Asamblea Nacional. Así fue como dijo Story. Todos recordamos que usaron colectivos con armas para bloquear la entrada a la Asamblea Nacional y no hay registro que curan ni de quienes votaron por él. Esgrimió. El diplomático norteamericano reveló que Estados Unidos está haciendo su propia investigación sobre los hechos porque los que socavan la democracia son sancionables. Ya tenemos preparadas sanciones contra Luis y algunos de su grupo. Vamos a sancionar y vamos a bloquear la visa de todos los miembros de ese circo de Luis Parra, reveló. La elección de Parra ha cobrado actualidad a raíz de una reciente solución del Tribunal Supremo de Justicia, en la que lo respalda como jefe del Parlamento, algo que tanto Guaidó como sus aliados internacionales, incluidos Estados Unidos y la Unión Europea, han rechazado. La cuestión de quien ocupa la presidencia de la Asamblea Nacional es de suma importancia en la actual coyuntura en Venezuela, puesto que Guaidó basa su legitimidad como presidente encargado del país en el cargo titular del Palacio Legislativo. Si perdiera este último, perdería también el primero. Solución política. Además, insistió en que Estados Unidos busca una solución política, constitucional y sobre todo pacífica en Venezuela. La Casa Blanca ha propuesto que tanto Nicolás Maduro como Guaidó se aparten para dar paso a un gobierno de transición que resuelva los problemas urgentes del país y lo guía hacia unas elecciones libres. Yo creo que dentro del régimen y dentro del chavismo hay personas que reconocen que sus mejores días pueden llegar cuando haya elecciones libres y justas y no podemos hablar de elecciones libres y justas cuando el gobierno puede elegir a la oposición. Indicó aludiendo a las inhabilitaciones de partidos y candidatos en las elecciones de 2018. Estados Unidos dictó ya numerosas sanciones contra Maduro y sus colaboradores por violaciones de los derechos humanos. Corrupción. En los últimos meses ha centrado su atención en la industria petrolera, autora la principal fuente de ingresos de Venezuela. ¿Qué opinan de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieren estar bien informados de lo que pasa a nivel mundial, sobre todo en Venezuela. Recuerden también compartir este video a través de redes sociales, a través de grupos de Facebook, de WhatsApp. Es importante que el mundo sepa esta información. Gracias por estar acá. Esto es Noticias al Día.